¡Vivi! 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 Ya, es que me voy a dirigir al pueblo. ¡Vivi! Guayaquileños, gracias por estar aquí apoyando. Miren, son muchos los que están alrededor mío. Todos están diciendo ¡Vivi! 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 ¡El señor de la derecha dice! No, yo no te he dicho nada. No, yo no, el señor de la derecha, o sea, el opositor. ¡Ah! ¡No! 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 ¡Aunque el señor de la derecha dice! O sea, yo no. ¡Que yo soy joven! Y quiero decirle, ¿sabe qué? Sí, soy joven. ¡Yo! 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 ¡El señor de la derecha dice que yo soy inexperta! ¿Y sabe qué? Es verdad, soy inexperta. Bueno, sí, pero ya. ¡El señor de la derecha dice que yo soy rica! ¿Y sabe qué? Sí, soy rica. ¡Yo sí le hago a la Vivi! No, yo sí le voy. ¡Ah! ¡También! ¡Vivi! 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 Y aunque el señor de la derecha diga que yo soy buena, ¡quiero decirle que yo soy buena! Pero, ¿saben para qué? ¡Para derrotar esta oligarquía que existe! ¡Sí! ¡Yo no le tengo miedo a nadie! ¡Ahí viene el bigotón! ¡Corre! ¡No! ¡Vivi! ¡Vivi! ¿Por qué corren? ¿Qué pasa? ¿Por qué se están escondiendo? ¿Por qué viene el bigotón? ¡Oye, ella es la de verdad! ¡Oye, ella es la de verdad! ¡Vivi! 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 Perdón, pero quiero decirle que yo sí le hago a la Vivi! ¡Yo también! No, a ver, es... Yo le voy a Viviana. ¡También! ¡Yo también! ¡Yo también! Pero no tiene por qué tenerle miedo a nadie. ¿Por qué corrieron de quién se está escondiendo? ¡Nadie! ¡Nadie! Es un bigotón, pero no de nadie. No hay que tenerle miedo a nadie. Los jóvenes y las mujeres somos capaces de cambiar la historia de nuestra ciudad. Esta campaña se caracteriza por ser dinámica, limpia y una campaña con ideas frescas para convertir a Guayaquil en la ciudad que todos creemos. ¿Verdad? Perdón, un ratito. ¿Aló? No, yo no me estoy dejando de ella. Ah, que está bien. Que la apoye. Ya, está bien. Sí, sí, que la apoye. Ah, ya, bueno. Ya, está bien. Es que sí, tengo que hacerle caso porque me dice que está bien que la apoye. Ah, pero esa serás tú la que hace caso porque yo solamente me debo a los mandantes a los guayaquileños. ¡Está bien! ¡Tú no me lo hicieron para mí! 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 La verdad es que yo tampoco le tengo miedo a nadie. Es más, a veces me pongo emocionada y me pongo hasta bailar. Es súper malo. Yo creo que hay que bailar con más ritmo, depende si es uno. Hay que trabajar con ritmo y mantener siempre la alegría. ¿Ah, sí sabe bailar? Por supuesto, todos los riffs. ¿Quién te enseñó? Mis padres. Ah, tus padres te enseñaron. Sí, por sí. ¿Sabes qué? Yo también le hago a la Bibi. Me cayó bien. ¿Y sabes qué, Bibi? Te voy a enseñar algo para que tú puedas hacer en la oligarquía darle un puñete, sacarle a la huesuda de la revolución. ¡Viva la revolución! Si quieres, te la presto. No, bueno, yo creo que de pronto le sirve a la Bibi Buenilla, pero a la Bibi Buenilla yo creo que no necesitamos de la huesuda. Nuestro mejor instrumento, los guayaquileños, la militancia, la gente decidida a cambiar y a convertir a Guayaquil en una ciudad de vanguardia, en una ciudad de vida, en una ciudad cosmopolita. Y eso es lo que te presenta la revolución ciudadana. Una ciudad verde, ecológica, con un transporte seguro y cosmopolita y eficiente. Pila con el bigotón. Pila con el bigotón. ¿A quién está el bigotón? ¡No, no, no! Pero siempre le jazan el bigotón, moñudo. ¡Bibi, Bibi, Bibi, Bibi! Yo sí le hago a la Bibi. No, yo sí le voy. También, a las dos. ¡También! ¡No, también! ¡Bibi, Bibi, Bibi, Bibi!